¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Blogspot. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre el anime Radiant. Mencionaremos algunas curiosidades y algunas posibles teorías, se podría decir. Así que sin nada más que decir, comenzamos. ¿Sabías que? El reino Sith, en donde Seth se reconcilia con Meli y conoce a Jill y a Mir, está inspirado en la mitología celta. Sith es la palabra celta para describir el otro mundo o el mundo de los muertos. Esta palabra también se designa para describir a un estado después de la muerte, que es similar a la paz del alma. Entonces, quiere decir que Seth, cuando estaba en ese reino, el reino de Sith ya estaba muerto, y al reconciliarse con Meli, revivió. Y desde ese entonces, Seth vive en ambos mundos. También, ¿sabías que? El príncipe Verone, hijo de la inquisidora Ulmina, tiene orígenes desconocidos. Se dice que es hijo ilegítimo de un rey de un reino muy lejano. Tony nos dice, es un hijo natural de un rey, esto es a consecuencia de una relación entre el rey y amante. O sea, Ulmina era la otra, y de ahí nació Verone. En el manga de Radiant, todos los que poseen una maldición con cuernos, en este caso, hace referencia directa a diferentes dioses que traen calamidades al mundo, basados en diferentes culturas y mitologías. Seth hace referencia a el dios del caos y la sequía, en Egipto. Piodon hace referencia a Loki, el dios nórdico de las bromas y las burlas. Triton hace referencia al dios griego de las tormentas. Diabal hace referencia a todos sabemos a quién. Y todos ellos, en el folclor cultural de nuestro mundo, todos tienen cuernos. Torque, Conrad y Santori sí fueron inquisidores reales. Todos existieron en nuestro mundo con nacionalidades diferentes y en siglos diferentes. Torque es del siglo XV y era español. Santori es del siglo XVI y era italiano. Conrad es del siglo XVIII y era alemán. ¿Sabías qué? Radiant es una serie de cómics francesa escrita e ilustrada por Tony Valente. Ha sido publicado por Ankama desde el 2013 y actualmente tiene 14 volúmenes publicados en francés. Más tarde fue publicado por la editorial japonesa Azuka Shinsha en 2015, lo que lo convierte en el primer manfra francés que se publica en Japón. La serie tiene licencia de Vis Media en inglés desde el 2018 y actualmente tiene 13 volúmenes publicados. También está disponible en otros idiomas como alemán, italiano, español y portugués por Panini Comics. La serie recibió una adaptación al anime The Lerch que se emitió el 6 de octubre de 2018 al 23 de febrero de 2019. El anime fue renovado para una segunda temporada que se estrenó el 2 de octubre del 2019. Sinopsis En el mundo de Radiant, monstruos llamados Nemesis caen del cielo y en estos Nemesis contaminan todo lo que tocan. Las personas que sobreviven a su contacto son maldecidas, pero también obtienen la capacidad de utilizar un poder mágico conocido como fantasía, convirtiéndose así en hechiceros. Zed, el protagonista de Radiant, es un adolescente que ha sobrevivido a un ataque de un Nemesis y sueña con derrotar a todos los Nemesis y traer la paz entre los hechiceros y el resto de la humanidad. Para hacerlo, tiene que encontrar el lugar de donde provienen los Nemesis, el legendario Radiant, y destruirlo. Y él y otros hechiceros viajan por la región en busca de Radiant mientras evitan a la Inquisición, una organización que caza a los hechiceros. Zed, personaje principal y protagonista de Radiant, su nombre tiene bastantes paralelismos con la mitología egipcia y la Biblia. En la mitología egipcia, Zed es el señor del caos, dios de la sequía y del desierto. También es el hermano de Osiris, dios del sol y hermano del dios de la muerte, Anubis. En la Biblia, Zed es el tercer hijo de Adán y Eva, hermano de Caín y Abel. Y de la descendencia de Zed nació Noé, el que construyó el arca en el gran diluvio que mató a la humanidad. Cuando Tony Valente dibujó a Dark Dragon Up, dijo que quería que fuera un francotirador de tiro con arco. Dark significa dardo en inglés, mientras que Dragon Up es el nombre de un rifle francotirador ruso. El arma más letal y peligrosa de aquel país, capaz de alcanzar 100 kilómetros por hora. La armadura de Pendryk, que usa el dog en Radiant, está basada en las leyendas astúricas del rey Uther, rey anterior a Arturo. Se dice que un día antes del golpe de estado por parte de Arturo, tuvo un sueño donde él solo a un dragón gigante de color negro volaba en el cielo. En otras palabras, Pendryk significa dragón negro. Los frascos en los que Green guarda su preciosa sangre, contiene un símbolo. Este símbolo es la mano de Hopi, o mano de chamán. Es un símbolo indio que significa curación. La técnica especial utilizada por Okoho, Chisoni, en Gales, significa armonizar. En la espada que usa el general Torque y con la cual mató a Hamelin, en el anime y manga de Radiant, tiene inscrita una frase en latín, Post Tenebras Lux. Esta significa, después de la oscuridad, la luz. Esta frase fue sacada del Antiguo Testamento de la Biblia, del libro de Hop 17.12. También es conocida como Post Tenebras Espero Lucen. Hamelin es la primera villana en la historia de Radiant en el arco de Rumbletown. Ella hace referencia a tres cosas, la ciudad de Hamelin en Alemania, a un tipo de araña o más bien un tipo de tarántula conocida como Bungula Hamelinensis, y a un cuento llamado el flautista de Hamelin. Originalmente, el término aquelarre fue utilizado por la arqueóloga Margaret Murray y que designaba a los grupos formados por tres hechiceros que se reunían para realizar rituales paganos. El varón cristolón, el varón mercader, se inspira en Cristóbal Colón. Descubrir, yo lo descubro. Los tatuajes que Meli tiene en su cuerpo representan un evento importante, tanto dolorosos como felices, en cada etapa de su vida. Tony Valente comentó que Meli los tiene para no olvidar nada y representa lo que es hoy en día. Inina se refiere a la diosa de la antigua Mesopotamia, Inanna o Instar, de Egipto. Es la diosa del amor y la guerra. Tiene la capacidad de combinar los opuestos y romper maldiciones. Esto resuena con el comportamiento de la inquisidora de Kumere. Myrdin, de hecho, sí fue el mago que inspiró a Merlin en las historias artúricas. Fue presa de locuras durante la batalla de Arferint, donde huyó al bosque y se convirtió en una bestia y un hombre salvaje. En un principio, Radiant estaba pensada en una historia corta de solo tres tomos. Eso lo relata Tony Valente en una entrevista. Eso debido a que antes de trabajar con Ankama Editions, trabajaba para otra editorial diferente, Soleil, con otro tipo de historias que ya hacía con anterioridad. Bob Tepps podría estar inspirado en el emperador romano Vlad III, mejor conocido como Vlad el Empalador. Ya que el empalador, en romano, es igual a Teppes. Este mismo emperador es también de la obra mundialmente conocida como el conde Drácula. El nombre de Alma proviene del latín Alma Mater, que designa a la madre adoptiva, la que cría hijos que no son suyos. Su brazo perdido podría hacer alusión a el dios nórtico Tyr, que perdió el suyo cuando encadenaba al lobo Fenrir. Tony Valente reveló que agradecía a Lerche y a la producción de Radiant por los openings y endings insertados en el anime. Dado que sus gustos para elegir música son realmente pésimos, él pensaba que irían bien puros tambores y música estilo Mario Bros. para los openings y endings de Radiant. Emmet, converso inquisidor compañero de Adriel, es un nombre bíblico que significa verdad y hace alusión a lo siguiente, el golem que fue la salvación de los judíos. Si quieres que cuente la historia completa, déjalo en los comentarios. Lord Brangoyne proviene del King Brandegoris, que deriva del francés Sir Bors de Ghanis. En las leyendas artúricas, es uno de los primeros aliados de Arthur y en particular dio la bienvenida a Sagramor y a su madre. El inquisidor Ashomir, tomo 3 y episodio 16 de Radiant, su nombre proviene de la deidad afro-brasileña Serpiente Arcoiris. Ashomir, tan doble, ella es símbolo de los lazos familiares y cuando baja a la tierra es para visitar a los niños. ¿Sabías que en un inicio Melly y Doc no estaban contemplados para aparecer en Radiant? Los protagonistas, junto con Seth, serían Green y Ocoho. La escena en la que Melly y Ocoho salen de la guarida de Urla podría estar inspirada en el mito de Orfeo y Erudice. De hecho, al igual que Ocoho, Orfeo tenía prohibido voltear atrás al salir del Hades. De lo contrario, se convertiría en piedra y jamás saldría de allí. Sir Belamin está basado en Roberto Berlamin, miembro sagrado de la Inquisición y consejero cercano al Papa a principios del siglo XVII. Históricamente hablando, él fue quien condenó los comentarios de Galileo Galilei sobre el heliocentrismo, acusándolo de blasfemia y estar en contra de Dios. El heliocentrismo es donde el Sol era el centro del universo. Esta teoría era impulsada por Copernico. Mientras tanto, Galileo Galilei afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol y la Iglesia y la Inquisición afirmaban que la Tierra era plana. El libro que lee Dragunov en volumen 2 de Radiant y en capítulos 4 y 9 animados de Radiant es el Maleius Maleficarum, o en español, Martillo de las Brujas. Es un libro que fue escrito por la misma Inquisición, en él explica métodos para acabar con todo tipo de hechiceros y de cómo estos son un peligro para la sociedad. Es también conocido como el libro Bill de la Inquisición. El ojo que Grimm tiene en su guante derecho es el ojo de Oujat. Oujat, el antiguo Egipto se dice que este ojo tendría propiedades mágicas ligadas a la medicina preventiva y a la visión de lo invisible, además de que se usa para la momificación. Entonces Grimm, ¿igual a vendas? ¿Igual a momias? Tony Valente suele decir que todos sus personajes en la serie tienen un poco de su personalidad, pero el que más se parece a él es Seth. Tiene más rasgos de él que ningún otro personaje de todo Radiant. Alma está inspirado en Kukaku Shiba de Blage. Tony Valente habla de ello en una entrevista y dijo Rápidamente me di cuenta de que parecía un personaje de Blage al que también le faltaba un brazo como a Kukaku, así que lo cambié y lo formule. Pero estas son cosas que suceden inconscientemente. El Ackerbird, título que Seth leyó de niño, tomo 12 de Radiant, es una similitud de su propia historia. El Ackerbird es una mitología de una deudad de cabra que garantizaba la seguridad del ganado, pero que en el cristianismo se asociaba con Satanás. La botella que usa Seth como termo de agua está inspirado en la serie francesa de Asterix y Obelix. Tony Valente suele decir que solía ver esa serie de televisión cuando era niño. Verdoux está inspirado en Charlie Chaplin, el famoso actor de cine mudo. Su nombre proviene de la película Mr. Verdoux, en la que Chaplin interpreta al héroe. Esta película cuenta como un hombre intenta eliminar a una mujer rica para embolsar su fortuna, simple guiño al MLM o deseo maquiavélico. Yaga, el maestro de Seth y miembro del aquelarre 13 hechiceros, está inspirado en la legendaria bruja Baba Yaga. Aquí un resumen. Una bruja de origen ruso, Baba Yaga es un personaje de la mitología eslava que habita en los bosques de Rusia. Como todo cuento, tiene distintas versiones, según quien la cuente. En la versión que escuchamos contar a Úrsula, un comerciante que tenía una hija, tras enviudar, se casó con una mujer que odiaba a los niños, por lo que para deshacerse de la hija de su marido, un día mandó a la pequeña a por hilo y tela a casa de su hermana, la bruja Baba Yaga. Esta vivía en una casa con unas patas de gallina, donde siempre bebía un té de hojas azules. La niña salió huyendo y por suerte había ido dejando un sendero de monedas antiguas. Todos estos elementos del cuento. Esta fue la única vez que se usó este fondo negro, porque ni en la muerte de Gil fue así. Esto se debe porque a Lerche le pareció más drástica esta muerte de Hamelin que la de Gil. Durante el siglo XIV y XV, en la península ibérica, se le llamaba conversos a los judíos convertidos al catolicismo por la Inquisición. El nombre de Master Lord Majestic, o en su abreviación MLM, está basado en lo siguiente. En el sistema monártico de Artemisa, la diosa de la luna de la mitología griega. También puede ser que sea basado en el culto egipcio de la diosa Bastet, diosa de la protección, que protegía a los hombres de la muerte o la enfermedad. Además, la diosa Bastet es lo equivalente a Artemisa, diosa de la luna en la mitología griega. En la historia de Radiant, cuenta la historia de Zed, un aprendiz de hechicero que vive en un mundo lleno de magia, donde varios símbolos para los sortilegios de Zed y los demás hechiceros que los utilizan. Esta simbología está basada en la hechicería real. Tony Valente dijo en una entrevista que para ser la base Radiant, tuvo que recurrir a varios tipos de hechicería para ser los símbolos de sortilegios reales, e incluso se ven en Manfra y Anime también. ¿Sabías que Heracles VII, el rey Embom, está inspirado directamente en Heracles o mejor conocido como Hércules en la mitología griega? Heracles es el más grande de los héroes griegos y es el de mayores hazañas. Heracles es el más fuerte de los héroes y la fuerza es lo más destacado. Heracles es el más grande de los héroes griegos, el de mayor número de hazañas, el más fuerte, audaz, valiente, esforzado y excesivo. Famoso entre todas las gentes de las tierras griegas y romanas, Heracles fue admitido entre los dioses como un dios inmortal después de un final cruel. Bueno amigos, pues llegamos al final de este video, espero les haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Si quieres que haga algún video en particular de algún anime, déjalo en los comentarios y lo estaré agregando a la lista de videos por hacer. Hasta la próxima.